La comunicación es la manera en que tu marca se expresa, según el entorno en que se encuentre. Si hablamos de una corporación que brinde servicios jurídicos, la comunicación se emplea de una forma que genere confianza con la persona y se cree un ambiente formal. Bueno, hay que recordar que las personas buscan siempre la solución a un problema concreto y buscan además obtener confianza de la persona que le va a dar este servicio. Por lo tanto, nuestra comunicación trata de generar ese balance entre lo formal, pero una comunicación que precisamente genere esa confianza. Es decir, vamos a, por ejemplo, tratar a las personas con respeto, no vamos a utilizar palabras muy coloquiales, vamos a tratar de ser técnicos, pero siempre tratando de evocar una sensación de familiaridad. Si la persona demuestra una interacción con bastante confianza, es importante no generar una barrera de comunicación. Sin embargo, se debe mantener el mismo tono para los clientes. No es lo mismo que una persona, sobre todo en servicios jurídicos, reciba una información que es muy informal, que es poco técnica, que pareciera que está hablando con cualquier otra persona. Hay que demostrar precisamente que se está ejerciendo una labor. Hay un dicho bien importante en esto que normalmente conocemos únicamente la mitad. Se dice que el hábito no hace al monje, de acuerdo, pero lo distingue. Entonces, por eso es importante que, como abogados y como profesionales en cualquier área, demostremos que estamos ejerciendo un servicio profesional y el discurso es parte de ello. Por otra parte, en una clínica dental, la comunicación con un paciente se puede emplear del tipo formal a través de los medios digitales. Sin embargo, una vez estando frente a frente, lo importante es generar confianza con una comunicación más informal. A nivel, ya cuando interactuamos con el paciente directamente, tenemos muchos otros métodos de comunicación, en el cual tratamos no de ser tan formal o tan cerrados, como comúnmente dicen tan cuadrados, sino que es más una comunicación como entre amigos, pues, porque considero de que, bueno, en mi caso no mucho me gusta que digan, ah, el doctor Barrera, sino que simplemente me pueden llamar por mi nombre, Marvin, pueden decir Alex, pueden decir el doctor, y no tengo ningún inconveniente con eso, sino que lo que yo quiero es que el paciente se sienta lo más cómodo posible, para que el paciente se sienta lo más relajado posible a la hora de hacer un tratamiento. Recordemos que el hecho, solo el hecho de decir, voy a ir a donde el odontólogo genera un temor. Además, es importante que el profesional no quiera verse por encima del paciente, para que no se vea afectada la relación. Yo considero que la comunicación en cuanto al paciente odontólogo es mucho más viable, o mucho más, debe ser mucho mejor cuando yo vengo y no trato como aquello de, ah, el doctor, el título hay veces es como lo de menos, no, al final la humildad o lo que uno haga es lo que va a hablar por uno, no, entonces, de nada me sirve yo que vengan y que, uy, doctor Barrera, doctor Barrera, verdad, y todo cerrado, y el paciente no se sienta a gusto, no se sienta contento, no se sienta calmado. Tanto como el servicio dental como el jurídico, la interacción posterior a la visita con el profesional es clave para mantener una comunicación de calidad. Para 33 te escucha, Fernando Erazo.